Redmond presenta www.multicooker.com En el robot de cocina Redmond 151E hay 20 programas automáticos Gracias a los cuales él prepara a la perfección sopas, arroces, guarniciones, fría y guisa, carne y pescado Cocina segundos platos jugosos, hace bebidas y postres Conseguir comer bien con el robot de cocina 151E es muy fácil Gracias a su contenedor especial que incluye el equipo y el programa Steam El robot de cocina permite cocinar con facilidad distintos platos dietéticos de verduras, pescado y carne al vapor Con la ayuda del programa Yogurt, usted puede preparar productos naturales de fermentación láctica muy recomendables para la salud Tales como queso fresco, queso y yogures El juego del robot de cocina incluye vasitos de yogures Con su ayuda se puede preparar deliciosos postres de frutas y bayas Alegre a sus seres queridos con bollería casera Con el robot de cocina Redmond, usted puede hacer pasteles sin esfuerzo Pizzas de diferentes sabores y pan de cualquier gusto Incluso pan sin gluten e integral Para ello en el robot de cocina 151E hay programas especiales Breathe, pizza y bake Nada se puede comparar a la bollería casera El programa Slow Cook le ayudará prácticamente sin esfuerzo y con poco tiempo a preparar leche cocida a fuego lento, carne tierna y sopas espesas Los platos preparados en este modo le alegrarán con su aroma atrayente y con una incomparable gama de sabores Para realizar ideas más atrevidas o preparar cualquier receta encontrada en internet, le ayudará el programa Multicoup El cual le permite a usted por su cuenta cambiar el tiempo de preparación de 2 minutos a 15 horas y la temperatura de 35 grados a 180 grados El robot de cocina 151E hará cualquier plato con sus ajustes En el robot de cocina 151E es increíblemente fácil cocinar platos exquisitos a nivel de restaurante con la técnica Susvide Con ayuda del programa Multicoup se puede establecer el tiempo deseado y elegir la temperatura necesaria La cual no va a subir durante la preparación Significa que técnica Susvide será respetada totalmente y platos jugosos estarán sobre la mesa de cada comensal ¿Ha establecido una temperatura o tiempo incorrecto con ayuda del programa Multicoup y el aparato ya ha empezado su funcionamiento? ¿O el robot de cocina no cocina como usted está acostumbrado? ¡Hay solución! La función especial MasterChef permite cambiar la temperatura y el tiempo directamente en el proceso de funcionamiento del programa automático Y después guardar los parámetros en la memoria del robot de cocina El 151E se ajustará a sus costumbres y preparará todo como le gusta El robot de cocina 151E, un profesional en su cocina Compre en www.multicooker.com